¡Sófocles! Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, qué alegría que ya sea jueves y estemos juntos otra vez compartiendo este espacio. Probablemente han oído decir que cuando se llega a cierta edad ya es tarde para aprender eso que se deseaba desde hace años, emprender nuevos planes profesionales o personales, descubrir actividades para divertirse o interactuar creando estos lazos de amistad, tal vez crear piezas artísticas o artesanales. Pues para sacudirnos todos estos prejuicios, hoy vamos a platicar con Aliria Morales. Ella es artista plástica y muralista que viene a compartir con nosotros su visión de la creatividad, su experiencia al ser una artista adulta mayor y cómo se saborea más rico la vida cuando tenemos al arte, no sólo como un medio de expresión o fuente de trabajo, sino como una forma de terapia y como una forma también de formar comunidad. Para rodear este concepto los invito a que veamos antes esta cápsula que preparó el equipo de Aprender a Envejecer y regresamos. Por su naturaleza esencialmente expresiva, el arte permite a quien lo vuelve parte de su vida dar cause creativo a sus emociones e intelecto. Para las personas adultas mayores, dibujar, pintar o esculpir favorece el desarrollo de habilidades como la creatividad, la paciencia, la concentración y la perseverancia, les ayuda con la motoricidad e incrementan su autoestima. En las últimas décadas han surgido nuevas aplicaciones de las artes en el terreno de la terapia psicológica, llamadas arteterapia. Por ejemplo, una profesión asistencial que utiliza la creación artística como herramienta para facilitar la expresión y resolución de conflictos emocionales o psicológicos. Para las personas adultas mayores, esta terapia a través del arte es muy útil debido a que emplea la creación plástica como medio de comunicación, por lo que favorece el autoconocimiento, el desarrollo personal, así como la salud y la calidad de vida. Por estas razones, participar en talleres de arte con otras personas es un estímulo para mantener la capacidad de socializar, además de que es muy divertido. Enseguida conoceremos algunas experiencias mexicanas de creación plástica con personas mayores. Hoy, Aprender a Envejecer se llena de formas y colores. Es realmente para mí un gusto, un honor que nos acompañe Aliria Morales, artista plástica, muralista, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Pues, ¿qué historia la tuya, Aliria? Ya platicábamos mucho, mamá de tres chiquitos, de repente tu vida da un giro y te encuentras con el arte y de ahí todo, ¿no? Cambio. Exacto, toda tu trayectoria, tu vida personal. Cuéntanos un poquito, así como a grandes rasgos para que la gente entienda como el contexto en el que pasó todo. Bueno, pues no me permitieron estudiar mis padres por la educación que teníamos en ese momento. Cuando me quemo a los 30 años, me doy cuenta de que tengo que hacer lo que yo quiero. Y es cuando empiezo a buscar el arte, que es lo que a mí me fascinaba, ¿no? Tengo tres hijos pequeños, un año, cinco años, siete años, pero eso no es obstáculo. Después se enferma a mi marido, tampoco es obstáculo. Tiene leucemia y gracias a que lo hice y trabajé y siempre vendí todo lo que hice, pues pude pagar escuelas y pude pagar todo y mantener un marido enfermo y tres hijos. Así se fue empezando a dar. Y me imagino que, bueno, a nivel práctico, a nivel de la vida diaria no fue fácil, pero también a nivel familiar y social fue de haber sido una presión bastante fuerte el decir cómo. Sí, claro, claro. Yo siempre he dicho que me hice mi vestido de Valentina porque soy rebelde, porque nunca iba a permitir que me dijeran, tú no vas a esta exposición. ¿Cómo de que yo no? A ver, enséñame los premios de todos. ¿Cómo de que nada más van puros niños? Y terminaba yendo. ¿Por qué? Porque les demostraba que sí tenía que ir. Entonces fui rebelde. Y soy. Y sí, claro, eso ya no se quita. Ya no se quita. ¿Hay una edad para descubrir el arte, para fomentar, para explorar la creatividad? Pues yo pienso que no, todos somos muy diferentes, ¿no? Pero yo desde que tenía cinco años yo sabía que era artista, mi padre me lo dijo siempre. Naciste con él, heredaste el talento de los tíos, ¿sí? Mi madre contaba cuentos, todas las noches nos contaba un cuento y yo siempre lo quería terminar, ¿no? Yo lo cuento, yo lo termino, mamá. Y me decía, no, tú escribe tu cuento, ¿no? Ahora escribo mis cuentos, pero ese fue mi forma, ¿no? A ver, de ese momento en el que nos cuentas que fue como ya tu ingreso, digamos, formal al arte, porque como dices, el arte no es algo en lo que te tengas que inscribir, ¿no? O sea, es algo que está ahí. Sí, pero ¿cómo has vivido o cómo te han transformado hasta llegar a tus 71 orgullosos años como un artista que además está en activo, está creando, está descubriendo cada día nuevos lenguajes? O sea, cuenta, o sea, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Bueno, yo creo que pasó todo. Después de que me quemé a los 30 años, decidí ser yo, decidí hacerlo. Empecé a pintar, empecé a tener éxito, empecé a meterme a los concursos, aunque me lo ocultaran. Y claro, cuando ganaba, pues era el problema con la demás gente, ¿no? Pero siempre confié en que yo era artista, eso sí lo tengo muy claro. Bueno, artista plástica soy desde que nací, porque me lo dijeron. Y esas afirmaciones de los padres son un poder que te dan o algo también que te lastima, ¿no? Si te dicen tú no, tú no, tú no, tú no, pues llegamos a esta edad diciendo, pues yo no sé ni qué hacer ahorita, en este momento, ¿no? Pero para eso, precisamente, es a donde quería llegar, decir, ¿se puede también borrar este cassette, reembobinar y decir, ¿cómo por qué no? O sea, ¿tú crees que las personas que nos están viendo puedan de repente decir, hijo, es que yo siempre he tenido ganas de, bueno, es que tú haces de todo además, ¿no? De bordar, de escribir, de pintar, de... Y todo en la cocina, ¿eh? Exacto, porque también hay artistas, exacto, en la cocina hablábamos de simplemente la forma de decir, hoy voy a poner una mesa espectacular, hoy voy a... O sea, ¿qué pasa, sientes, cuando uno se decide a romper como con estas cosas que nos dijeron siempre? No, eso es para otras personas, o sea, es como si estuvieran determinados quién puede y quién no puede hacer arte, ¿no? Sí, pues mira, estando a los 30 años, yo leyendo, lo que yo leí era un diccionario así de grande, porque no tenía libros, y solamente los de pintura que me compraba y empezaba a estudiar, pues decidí, decidí hacer lo que yo quisiera y no cambiar mi rumbo. El esposo lógico que me dijo, tú pintas y nos divorciamos, y le dije, pues nos divorciamos porque yo voy a pintar. Yo no me quiero divorciar, pero yo voy a pintar. Y como se lo dije al primer maestro que tuve, no, acépteme, no se va a arrepentir, yo soy artista. Ya te lo platiqué el otro día y no, y me decía, no, pero cuando me recibió, pues tuve que aceptar las reglas, ¿no? Como no tener relación con las compañeras, porque ellas ya eran artistas. Claro. No, entonces, siempre fue el tú no, pero yo siempre dije, yo sí. ¿Y sí? En todos lados, a donde yo entré, no sabía inglés, y yo, y yo dije, yo, yo entro. Que no se entere el maestro. Cuando se enteró, pues fue porque me iba a felicitar por un trabajo que hice, ¿no? Claro. Pero bueno, después de eso ya me hablaba en español. Entonces, mi vida ha sido así. Sí, tú de imponer, ¿no? O sea, como lo que crees y de estar pagando, digamos, las cuotas que haya que pagar. Pagando las cuotas, porque... Oye, antes de irnos a un corte, quisiera, por favor, que algo como que muy conmovedor me pareció, estas piezas que me contaste, que creas y que traes contigo, de este segundo marido, que fue una gran historia de amor, una persona tan entrañable. Y cuéntanos así rápido, ¿cómo las creaste? ¿Qué pasó? Así para que vean que de todo, la vida personal puede ser un objeto de arte. Bueno, me volví a casar después de 36 años, mi esposo murió de leucemia. Me volví a casar con el médico que me curó a los 30 años, cirujano plástico. Fuimos felices ocho meses. Después de eso me enfermé yo de depresión, me dio herpes zóster. Y yo estaba lista para este año 20, 20-20, empezar a trabajar, a crear como siempre fui. Ya no lo viví con tristeza. Después de salir de la enfermedad dije a trabajar. Y entonces fue que empecé bien el confinamiento y entonces digo, ¿y ahora qué? Si yo pensaba pintar, yo pensaba hacer esto. Entonces dije, bueno, lo primero que voy a hacer, va a durar un mes esto, ¿no? Voy a sacar toda la ropa y voy a hacer otra exposición de los vestidos de 20 años. Porque la otra fue 20 años atrás, mi inicio. Sí, es donde yo cuento mi historia de mi abuelo sacerdote. Sí, si quieres pasamos para que nos cuentes con estas piezas y eso, porque el tiempo entero es bien. Y este vestido, este huipil, lo creo con pedazos, pedazos viejos que no están rotos. Por ejemplo, este se rompe de otros lados. Yo guardaba los pedazos buenos. Dije, me voy a hacer un huipil de pedazos de tiempo. O sea, son 20 años que han pasado. Pues ya sé, voy a hacer una exposición que se va a llamar Petricor. Y al momento empiezo a escribir y todo. Y entonces, este... Precioso, precioso. Sí, son puros pedazos. Entonces, sí se puede crear de la nada. No necesita ser... Ya casi nos vemos, pero me muero ganas de que nos enseñes este, porque tiene, bueno, una carga emocional y amorosa preciosa. Sí, este era una bata de mi marido y sus playeras. Los saco en ese momento y me hago el abrazo. Porque en ese momento yo necesitaba un abrazo. Estaba sola. Es su bata, sus playeras. Claro, sí. Son sus playeras y los corazones del amor, ¿no? El amor de la vida. Y me creo esto. Entonces, para eso tampoco necesitas ser artista. Necesitas ser creativa. Y creativos somos todos. Claro, y querer canalizar todas tus vivencias. Cuando yo me pongo el abrazo, siento que me abraza él. Con esto, quiero dejarlos. Vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos para seguir hablando sobre esta maravilla. Pues hasta que el corazón deje de latir, porque la carrera de veterinario no se acaba por un contrato. No se acaba con una estancia en una institución. O sea, médico veterinario hasta que uno se muera. No hay una aspiración mayor que seguir haciendo lo que estoy haciendo. Creo que estamos haciendo las cosas bien. Sean alumnos de primero, segundo, tercero. Productores. Amas de casa. Mientras seamos útiles, donde nos invite, seguiremos actuando. Seguimos charlando con Aliria Morales, artista plástica y muralista. Aliria, pues toda esta maravilla de descubrimiento que te ha llevado a ser una artista de este nivel, ¿cómo crees que pueda influenciar o cómo crees que pueda enriquecer la vida de cualquier persona que nos esté viendo, que tenga a lo mejor, pues ya una edad donde diga, quisiera descubrir algo nuevo, o a lo mejor tengo miedo, pero hay como una inquietud ahí. O qué hago en este confinamiento que no se acaba, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues mira, dicen que la edad más creativa del ser humano es de los 60 a los que tú quieras, a los 100. Claro. Porque depende de lo que tú creas, de lo que es la vida, ¿no? Sí, porque uno también se programa, ¿no? Ay, no, mi familia vivió nada más a total edad, ¿no? Pero yo creo que todos, todos, necesitamos la creatividad. En realidad, la gente vive en el error de pensar que la creatividad es de los artistas, y no es así. Todos nacemos creativos. Nos los van coartando por X o Z, pero allá tú sí te lo crees, ¿no? Entonces, yo a lo que los invito, a las mujeres y a los hombres, igual, para los hombres debe de ser muy difícil ahorita estar encerrados, muchos de no salir tanto tiempo, cuando ellos estaban acostumbrados a moverse, ¿no? Las mujeres pueden resistir más en la casa, ¿no? Pues yo los invito a que disfruten esa casa, ¿no? Porque cuando a mí me dicen, es que no sé qué hacer, no tengo, no tengo, este... Yo soy artista plástica, muralista, he dedicado mi vida a la creatividad, desde niña. Desde niña, para mí, todo era fantasía, todo era... Yo vivía, les decía, en el Castillo de la Pureza, a donde yo transformaba todo. ¿Y cómo pueden encontrar su camino? ¿Cómo pueden, de pronto, decir, a ver, cómo empiezo? ¿Cuáles son los primeros pasos? Sobre todo a la gente mayor les digo, los primeros pasos es aceptar que estás viva. En segunda, saber que puedes hacer lo que tú quieras, porque está en ti. Yo te puedo decir, puedes hacer esto, pero tú sabes lo que quieres o lo que no hiciste, ¿no? Y si no sabes qué hacer y ya tienes mi edad o más, y tienes nietos y tienes hijos, y no has hecho nada, bueno, cómprate un cuaderno, escribe todo lo que viviste, todo lo que fuiste tú, porque algún día el nieto va a decir, ¿y mi abuela cómo era? No supe si le gustaba el azul o el rojo. Ah, pero tengo su libro. Nada más para ellos, no tiene que ser para publicarlo. Ay, mira, aquí dice que lo que más le gustaba era el rojo. Exacto, el arte no nada más se produce para trascender al museo, a la biblioteca. O sea, me gusta esto que dices, por ejemplo, en tus piezas estas. La gente puede, hombres o mujeres, agarrar una tela, un hilo, puedes agarrar crayolas, todo, ¿no? Puedes sacar toda la ropa que ya no te pones, porque ya subiste de peso, o porque ya bajaste, o por no sé qué, y decir, bueno, de esto me voy a hacer un excelente abrazo para ir a la próxima fiesta, cuando hay el confinamiento me dé el chance de estar un poquito más con la gente, ¿no? Y esto lo puedes hacer, de pedazos, como yo lo hice. Y no nada más esto, puedes también hacer este, ver tu casa. Me decían, ¿pero qué hago? Si yo no sé hacer nada. Le digo, invítame a tu casa, porque desde que yo entre te voy a decir, oye, pues en primera podemos entrar a la cocina, ¿qué vas a cocinar? Pues cámbiale, ¿no? El marido siempre debería ver el bistec ahí tieso, porque tienes tristeza. ¿Por qué? Porque tienes tristeza. Es que no te dieron gana. O poner una flore, es lo que platicamos. No, le pones una florecita al bistecito. No, poner una florecita. De rojo y le voy a pintar aves o no sé. Voy a transformar. En este momento siempre estoy transformada en mi casa. Mi casa siempre tengo botes de pintura para pintar todo. Y esa es una buena invitación a que de ahí a lo mejor una primera aproximación a la creatividad les va a ir surgiendo, ¿no? Todo. Ideas. Si no te gusta la pintura, tú puedes decir, no me gusta la pintura, yo no soy para eso. Bueno, bordas, tejes, ¿no? Pues seguramente debes tener algo lindo en el baño con los tejiditos y las toallas, ¿no? Pues haz eso e invita a tus amigas a dos, tres y les enseñas a tejer. Hay muchas cosas. No podemos decir, no podemos decir, no tengo nada que hacer. O no tengo nada exacto que aportar o que crea. Porque solamente no tengo nada que hacer cuando ya esté yo tendida, ¿no? Y ya no tengo nada que hacer. Pero mientras estoy vivo, puedo fluir, puedo crear, puedo decir, la edad no importa. Claro. Estamos vivos. No, estamos vivos. Y sí, nuestra forma de caminar va a cambiar. A lo mejor se me van a olvidar unas cosas, pero por eso las anoto. Y por eso estoy leyendo mucho para tener fresco mi cerebro. Leo mucho. Sí, claro. Aliria, me tengo que despedir, pero espero que nos vuelvas a acompañar. Estuvo delicioso este programa, de verdad. Claro, claro. Un torbellino, esta artista que generosamente nos ha dejado claro que ni la edad, ni el qué dirán, ni el miedo debe de interponerse. Gracias, gracias de ver a Saliria por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a este canal que se preocupa por esto. Así es. Y bueno, yo espero que les haya gustado este programa tanto como a mí, que se mantengan cerca. Escríbanos, comenten. Yo los veo aquí el próximo jueves a partir de las 11.30 de la mañana. Y ahora vamos a conocer este antiguo colegio de San Ildefonso, que es una maravilla, junto a mi compañera Pamela Montes de Oca. El Colegio de San Ildefonso es parte del viaje histórico hacia el corazón de la Ciudad de México, en donde alguna vez se desarrolló la vida universitaria. Vamos a conocerlo. El Colegio de San Ildefonso es una prueba del paso de los siglos. Ha sido fuente de inspiración de leyendas cuando los jesuitas dieron inicio a sus labores de educación en la capital novohispana, en donde nació la Institución del Nuevo Sistema Educativo de la Universidad Nacional y la Escuela Nacional Preparatoria en el año 1867. ¿Por qué es importante conocer el Colegio de San Ildefonso? Porque es uno de los recintos históricos más importantes del país. El Colegio de San Ildefonso surge entonces en el siglo XVI como espacio cuya vocación nos sigue representando una voluntad expresa, la educación, la instrucción, la formación del pensamiento y del espíritu, que además, pues como sabemos, este lugar es donde surge en 1910 en el anfiteatro Simón Bolívar, la Universidad Nacional de México. Entra al Museo de San Ildefonso desde la página web y descubre las exposiciones de manera virtual del recinto histórico y observa los murales y muros de tesontle rojo, piedra que identifica a la Ciudad de México. Muy sencillamente, con los menús que están en la parte de la barra de abajo, uno se aproxima desde la entrada al recinto y después sube las escaleras, puede ver rápidamente, echarle un ojo a los murales que están dispuestos en ellas, tanto de Jean Charleau como de Fernando Leal como de José Clemente Orozco. El antiguo edificio barroco continúa con talleres, cursos y actividades en línea. Un ejemplo actual es la convocatoria para el concurso de crónica de Santiago Arau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Arau y les deseo la invitación para esta actividad que va a haber de ser una crónica a partir de las imágenes que he tomado. Territorios de Santiago Arau se abrió al público en forma presencial justo unos días antes de que se decretara como tal la pandemia y de que comenzaran las restricciones al uso de espacios públicos como son los museos. Pero ahora la crónica. Podemos entrar, podemos visitar una fotografía y la idea es que puedan generar una crónica, una crónica donde nos hagan saber cómo hubiera sido su visita a ese espacio de los múltiples territorios escritos en sus fotos a través del gran lente del maestro Santiago Arau. Y en la página principal ahí está ya un póster que llama hacia todas las bases del concurso. San Ildefunso se dio a la tarea de tener un espacio de reflexión que se llamó Escuela de Envejecer. Un proyecto de la artista Ana Gallardo con diversas invitadas, artistas donde reflexionan la violencia de envejecer. Esa violencia de envejecer se reflexionó de una manera muy intensa y hay tres capítulos que se pueden consultar online en nuestra página de YouTube. Tenía la inquietud de estudiar la secundaria abierta porque no la había estudiado. Mi papá nos metió a una escuela parlamentaria bilingüe para ser secretaria. Su idea era, según la época, porque era de los victorianos, pensamiento victoriano, que las chicas preparadas para ciertas cosas y después se casan y que las mantenga el marido. Visiten nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente cápsula, aquí en Aprender a Envejecer. Gracias, Pamela. Ya estamos en la parte final del programa y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Como siempre, quiero mandar un especial saludo a los que nos ven desde la Señal Internacional de Once de México y, por supuesto, a todos los que se comunicaron con nosotros, como siempre desde Chihuahua, Puebla, el hermoso Zacatecas, Tampico y Tijuana. También les quiero mandar un especial saludo a todas y todos los que nos conectan a través de las transmisiones digitales de Aprender a Envejecer. Siempre Lili Vieria, pendiente de nuestros comentarios. Excelente, gracias. Pati Salgado, que se conecta sin falta todos los jueves. Sofía Chávez, saludos para el programa. Yo soy Sofía de Nesa, Estado de México. Un fuerte abrazo, Sofía, hasta Nesa. Aida Montelongo, saludos desde la mejor frontera de México, Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta Chihuahua, Aida. Enriqueta Velázquez Monroy, hola, buenos días. Un saludo para todo el equipo. Gracias por preocuparse por nosotros y por orientarnos. Un fuerte abrazo. Enriqueta, qué bueno que nos escribes esto y que disfrutes tanto de nuestro programa como nosotros. Gladys, excelente tema. Saludos desde Toluca. Muchas gracias a todos por sus mensajes y aprovechando que están en las redes, no olviden seguirnos en Instagram, en donde nos van a poder encontrar cómo aprender a envejecer. Y pues ya estamos en el final del programa, así que los invito a que se levanten de su lugar y vamos a ver esto al ritmo de Pepe González y su orquesta. Gracias. 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 Gracias.